José Armando Ayuc, saludos Don Roberto, una pregunta, en Guatemala a diario hay muertes porque la delincuencia se apoderó del país, ya salimos a las calles con temor, ya que quizás una bala perdida, un asalto, ya que a diario andan más delincuentes, ¿cómo combatiría eso? ¿Habrá más seguridad en las calles las 24 horas o cómo? Lo vuelvo a repetir, el ejército a la calle, militarizaremos las cárceles, o se rinden o se mueren, vamos a usar inteligencia militar, vamos a equipar y dignificar a nuestras fuerzas de seguridad como nunca antes se ha visto, vamos a aplicar la pena de muerte y también al extorsionista y también al corrupto, que se le pruebe que alguien murió por ese acto de corrupción, como es en Singapur. Y me dicen, a la voz, que heavy, pues pero ¿cómo así pena de muerte para los corruptos? Pues quieren acabar la corrupción, muchachos, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver cuando se mueran los primeros cinco fusilados, corruptos, vamos a ver si los demás van a querer seguir robando. Para momentos dramáticos hay que tomar decisiones dramáticas, que no son fáciles y vamos a tener una lucha durísima, pero la vamos a lograr y vamos a hacerlo. Y no voy a dar medio paso para atrás, no como este presidente que dice que iba a cerrar la ASIA y mandó una cosita ahí, ay, es que yo lo mandé al Congreso, dice, y no lo quisieron pasar, entonces ya no pude. Si pues que obediente, pues nosotros no vamos a ser así de obedientes. Si no pasan la pena de muerte para extorsionistas y para los corruptos que se les pruebe, como es en Singapur, que murió alguien por ese acto de corrupción, vamos a ir también a ese Congreso con un millón de personas. Y vamos a ir a cada casa de cada diputado que diga que no. Vamos a ver, pero lo vamos a hacer. A mí no me da miedo, yo no voy a robar, entonces ¿cuál es el miedo? ¿Me entienden? Sí se puede y sí lo vamos a hacer. No es negociable devolverle la paz y seguridad a la familia guatemalteca. Y lo vuelvo a decir, yo no soy quien para perdonar a los criminales. Eso queda en manos de Dios. Yo solo me encargaría de enviárselos a él directo. Los derechos humanos, se van a velar los derechos humanos de las personas de bien y no de los criminales. Y pueden patalear todos los procuradores de derechos humanos de aquí hasta Australia, que no importa. No vamos a dar un paso para atrás para devolverle la paz y seguridad a la familia guatemalteca.